Hola, pues les quiero ofrecer la nueva cama que tenemos, es Lexus con sistema de Wallhugger. Lo que hace esta cama es que a medida que se levanta, la cama no pierde el nivel de la pared. Es decir, que la mesita de noche que está al lado nunca va a perder la distancia, ahí va siempre a encontrar las cosas. Lo otro pues es que la cama se levanta, puede acomodarse la espalda y las piernas, tiene también para masajes, es un colchón power pack que quiere decir que los resortes vienen encapsulados por lo cual se puede doblar el colchón y puede quedar ajustado a la cama eléctrica como está. Pues es en este sistema de Biscopon que es súper suave, es un material que se utiliza en la NASA y la estamos vendiendo en 5 millones 820 mil pesos y regalamos una almohadita de las mismas de Biscopon y un protector para la cama.